Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo mis máscaras de Arabella, las mejores máscaras de Arabella para mí, chicas, las que me han funcionado, las que me han dejado bonito, las que me han gustado, chicas, les traigo muchas, porque han salido últimamente, han salido muchas y muy buenas. A mí, la verdad, sí me han gustado, chicas. Pues bueno, vamos a iniciar con esta que es la de baba de caracol y les voy contando. Aquí tengo un poquito de información, fui anotando un poquito, chicas, para acordarme porque pues sí se me va, o sea, no es que tenga yo una memoria súper guau y que me acuerde de todo, ¿no? Pues no. Bueno mis niñas, les cuento que esta máscara se siente como cremosita, al aplicar se siente cremosita, el cepillito es así y se siente cremosito. Cuando tú te estás aplicando, antes de que sigamos, chicas, les quiero contar que estoy usando el tono Ladybug de labial Buster, líquido. Ladybug, el tono labial, el tono líquido, perdón, el labial líquido Ladybug, este es el tono Ladybug de los Buster, chicas. Y estoy usando como rubor este de los polvos matificante y de arroz, polvo de arroz y como maquillaje, polvo maquillaje y se ve padrísimo. Vean, hace calor, hace calor y esto está intacto. Me gustó y se los recomiendo muchísimo este sí. Bueno mis niñas, vamos a continuar con este. Ok, las máscaras, mis niñas, les cuento esta máscara de pestañas. Cuando aplico se siente súper cremosito y me encanta como me las deja. Tiene, se siente como helado. Ven cuando tomas un helado, como se siente así como de cremosito, pues así se siente este. Toma todas tus pestañitas, todas, 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 hasta las más chiquitas y si se siente algo húmedo, es que estoy viendo lo que dije ahí, lo que puse ahí y me encanta porque las alarga, las alarga. A mí me las alargó, chicas, así me las alargó, tomo todas, todas, todas y me las alargó. Y se las curvea bonito y se mantienen así todo el día. Al pasar el tiempo sí se siente un poquito duras, se sienten un poquito, poquito duras, chicas. Cuando te tocas se sienten algo duras, pero me gusta porque las levanta, o sea, las tiene levantadas. Eso me gusta que las permanece así. A mí me duró todo el día, chicas. Me gustó que las tomo todas, 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 todas. Ok, vamos con la 4D Lash. Esta igual es una de las mejores, más caras que tiene Arabella, la 4D Lash. Me encanta. Fue la primera que me gustó. El cepillito es así y ya saben, es como dos bolitas así y me encanta la forma del cepillo porque hace que puedas tomar las del final y las del principio. Por eso me gusta el cepillito. Y me encanta porque también toma todas, todas, por la forma del cepillo que tiene, toma todas las más chiquitas. El color es muy intenso de esta, es muy intenso con esta una aplicada y se ve luego, luego el color. Lo mismo da volumen, hace que se vean bastantitas y el color intenso de esta. Bueno y, ¿qué más dice aquí? Ah, y me gusta también que no mancha, chicas. Esta al aplicar no me mancha por acá porque luego ya ven que luego siempre me mancha así, por lo que están chiquitas mis pestañas, pero esta no, no me logra manchar. O sea, me la voy aplicando y solamente va tocando mis pestañitas. Yo creo que por la forma del cepillo que tiene no me mancha, no me mancha ni al aplicar, ni después cuando se va quitando no mancha, ¿ok? Ni esta, ni esta, no me logra, no me ha manchado, este, después de que pase el tiempo, ¿ok? Sí, no son contra el agua, ¿eh? Ninguna de las dos no son contra el agua, no son contra el agua ninguna de las dos porque sí, cuando ha llovido, pues sí se va, se caen, se caen, pero no mancha. Y un sudor excesivo, entonces como que sí se van cayendo, si se caen chicas, no son contra el agua. Ok, vamos con la de romero, esta mis niñas igual me gustó demasiado, muchísimo, la forma del cepillito de silicón es buenísimo, vean lo finito que está, eso hace también que puedas tomar todas, todas tus pestañitas hasta las más chiquitas y que me las mantiene curveaditas, me gusta esta forma natural que deja esta máscara, deja tus pestañas muy natural, se ven así como curveaditas, rellenitas, se ven súper tupiditas, se ven abundantes y todas, todas, todas súper curveaditas, se mantienen así todo el día. No te las alarga porque este no alarga, pero me gusta que se ven muy naturalitas, curveaditas, así como muy sencillito, como para que cuando no te quieres ver muy cargada, este está excelente, se ve muy natural, como que nada más un día tú te quieres poner máscara nada más, ni delineador, ni nada más que más cara y tu labial, este de verdad es buenísima, me encanta porque igual me las deja todo el día sin manchar, también el aplicador no mancha como otras que se me han logrado manchar. Bueno, vamos con la de, ¿qué más? Ah, caracol más elixir, este igual mis niñas, este tiene un efecto como igual como polvosito, también, también la forma del cepillito hace que tomen todas tus pestañitas, todas, todas, todas las más chiquititas, esta es la forma del cepillito, del pincelito, está muy cremosa, muy demasiado cremosa, polvosita, se podría decir, esta es más que cremosa, polvosita, me encanta la forma del aplicador porque también toma todas, todas las más chiquitas, te las va tomando y se ven tupidísimas, este como que te da más volumen, esta da más que nada volumen, se sienten, se ven súper súper todas, así un montoncito, chiquitas, porque igual no alarga, chicas, esta igual no alarga, pero se ven bastante, se ven llenitas, se ven hasta tupiditas, hasta se ve el color, por lo que toma todas las más chiquitas, esto es lo que me gusta de esta, te da volumen, no, ok, y es fácil al aplicar también, me encanta que es fácil, no mancha tampoco al aplicar esta, no me manchó y me duró todo el día, chicas, igual, vamos con el de perla negra, el de perla negra, pues el cepillito igual me encantó, este sí está grueso, porque este sí está grueso, chicas, vean, el cepillo está más grueso, pero lo mismo, vean las cerditas, están finitas, están chiquitas y me encantó ese tipo de cepillo, porque tiene las cerditas muy finitas y entonces toma todas también, me encantó muchísimo, bueno, dice, este me gustó porque este sí alarga, la perla negra sí me logró alargar, las levanta todas y sí mancha al aplicar, este igual mancha al aplicar, yo creo que porque el cepillo está grande, chicas, está grande por eso, pero durante todo el día permanece así, chicas, todo el día permanecen levantaditas y alargaditas el de perla negra, vamos con el de indeleble, bueno, chicas, este sí, realmente es indeleble, es indeleble, chicas, este tiene el cepillito igual, muy finito, muy chiquitito, tiene casi casi como el de 4D, nada más que en miniatura, en chiquito, las borlitas, esas que tienen borlitas, toma igual todas y les cuento que esta es algo parecida a la de chula de abón, algo parecida en cuanto que las deja duras, porque sí, chicas, este sí te dura todo el día, esta sí es contra el agua, esta sí, deja todas tus pestañas elevadas y las deja así todo el día, no se caen para nada, ni con el agua, ni con nada, este sí no se caen las pestañas, no se bajan y no mancha, no mancha, chicas, me gustó que a pesar de que, pues, está todo el día ahí, no mancha, ni se corre, excelente, sí, es contra el agua, este es indeleble, también es una de las mejores, bueno, vamos con la de Megalash, la Megalash, chicas, esta fue para mí la favorita de siempre, esta siempre me gustó, este tiene un efecto pestañas postizas, sí, el cepillo es medio curveadito, redondito, tiene las cerditas larguitas y eso hace, permite que tome todas y a la vez hasta el final, o sea, desde la raíz hasta la punta, no nada más que tome, como la mayoría de estas chicas, estas, que nada más toma las chiquititas de la raíz y esta no, o sea, te toma las chiquitas y te sigue, o sea, se sigue hasta elevarte todas las pestañas, este tiene un efecto en pestañas postizas, me encanta demasiado, de verdad, que se te ven las pestañas como de un abanico, chicas, si tú te reizas las pestañas, súper bien, esto te va a encantar, de verdad, para mí fue la mejor máscara que ha tenido Arabella hasta el momento, creo que es la mejor de todas chicas, porque fíjense, me gustó mucho porque sí alarga, chicas, alarga demasiado, demasiado, pero esta te da volumen, te alarga y te da volumen, y el de Rebeca no da volumen, solamente alarga, entonces para mí sigue siendo esta la mejor, chicas, definitivamente, y el precio pues es menos, para mí esta, chicas, tiene ese efecto pestañas postizas, me encanta que dura todo el día, esta no mancha la aplicar para nada, que para nada, pero de verdad, para nada que te mancha, ni después ni antes, o sea, que esta para mí es la mejor máscara que tiene Arabella, me encanta. Ahora vamos con la de Dinosaur, chicas, igual, muy buena, ni pareciera, creo que no les enseñé el cepillito de la Megalash, sí, no, sí, sí se las enseñé, este, chicas, está súper sencillita, que ni pareciera, se ve tan inofensiva, pero es brutalmente hermosa, chicas, igual, el cepillito curveadito, tiene las cerditas igual muy finitas, toma todas, 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 y te las curvea súper bonito, todas, todas, se mantienen así todo el día, esta me gustó porque también fue contra el agua, contra el sudor, no se me cayeron nunca, no se me bajaron nunca, es la que estoy usando en este momento. Mis pestañas están demasiado chiquitas, chicas, pero me las tomo todas curveaditas, solamente le di una capa, una capa y se ven muy bonitas, chicas, muy naturales, muy preciosas, a mí me gustó muchísimo esta Dinosaur, no alarga tanto, no alarga tanto como las de Rebeca, pero me gusta la forma en que te las curvea, bonito, entonces esta igual es muy buena, Arabella, es este. Bueno, les cuento que esta venía súper económica, en 20 pesitos, chicas, ustedes lo vieron, no me arrepiento de haberla pedido, es una miniatura que la puedes cargar en tu cosmetiquera, o sea que es fabuloso, chicas, nunca lo imaginé por el precio, es buenísima, el aplicador, vean, tiene una forma peculiar, nada más de un ladito, maravilloso, chicas, maravilloso, ese efecto que tiene, esa forma que tiene como triangular, hace que puedas tomar desde la raíz, o sea, de las chiquititas de aquí y las largas de acá, fabulosa. Desde el primer momento que tú te la estás aplicando, es súper, súper negro, el color es intenso, te da color, me encanta que da color, en la primera pasada y con una sola toma te puedes dar cuatro capas, tiene potente el color, te las levanta, te las alarga y las mantiene así todo el día sin manchar, increíble, y el precio, chicas, 20 pesos, o sea, es lo máximo, una máscara buenísima, con un precio súper económico, híjole, buenísima esa máscara, chicas. Ok, con la de Rebeca Mendiola, chicas, esta porque alarga, esta les cuento que alarga, la forma del cepillito que está plano, permite que pueda planchar tus pestañas y que las pueda dejar así. Alarga, chicas, pero no da mucho volumen, eso es lo único, el único detalle de esta, pero sí alarga y brutal, eh, chicas, de verdad, yo no tengo nada de pestañas y con esta se me veían demasiado largas, esta lo que tiene es que te alarga las pestañas y que te duran así todo el día y que no mancha, no mancha, ni al aplicar, ni durante el día, ni al finalizar, incluso cuando te desmaquillas no te deja esa manchota negra, no, se despinta muy bonito, no te deja la manchota, o sea, se despinta muy bien, es muy delicada, me encanta porque sí cuido de mis pestañas, chicas, eso me gustó, de la de Rebeca Mendiola, mejores máscaras de Arabella para mí, eh, les conté más o menos cómo es cada una de ellas, espero que les haya servido de algo esta información que les acabo de dar de cada una de las máscaras, me preguntarán ustedes cuál es tu favorita, la Megalash, la Megalash, eh, en primer lugar pues pondría yo a la de Megalash, en segundo lugar a la de Dinazaur y en tercero a la de Rebeca, chicas, sí mis niñas, discúlpenme, pero así que sí lo veo, quién sabe dónde, aquí está, primer lugar la de Megalash, en segundo lugar la de Dinazaur y en tercer lugar la de Rebeca Mendiola, chicas, es que así para mí, o sea, para mí, para mí, y ustedes pueden elegir, o sea, ustedes pueden decir, no, para mí es la 4D, no, para mí es la de Rebeca, yo nada más les estoy contando cómo es, o sea, chicas, ¿ok? Pues bueno mis niñas, si les gustó este video, como siempre no olviden dejarme su like, suscríbanse a mi canal para que no se vayan a perder los siguientes videítos y nos vemos en un próximo video, bye.